¡Hola! ¿Qué tal? Mira, mira ¿A que parezco la flamenca del WhatsApp en formato panorámico? ¿Verdad? Pero esto no os ríais, que esto es un chiste facilón de gorda y yo ya no hago humor de este tipo porque es mi tercer monólogo ya en Comedy Central y ya pues no voy a hacer chistes de dieta, de comida, de gimnasios porque mi humor pues ha evolucionado, ¿sabes? Ahora soy una cómica más sutil, ya no voy a hacer bromas de mis amigas las delgadas que dicen que están gordas las hijas de puta No, no, no os ríais eso porque esto yo ya no lo hago, ¿sabes? Ya no voy a decirlo de, ay, que tengo todo el vestido arrugado pero bueno, ya se ve que lo mío no son las cosas a la plancha No, no, no os ríais, que esto ya no lo hago, ¿eh? Esto antes lo hacía pero ahora ya no porque ahora como digo estoy rebuscando así en los bajos fondos del alma humana así que voy a hablar hoy de los vegetarianos Que igual alguien dice, pero si eso es comida, para mí no Entonces... Los vegetarianos son esa gente que se come lo que tú cambias por patatas fritas en el menú del día Que tú lo apartas, pues se lo comen ellos Que dices, sí, sí, parece que está pocho, pues se lo comen Que tu madre te decía, hasta que no te comas la verdura no sales Pues ellos se lo comen porque quieren Qué loco todo, ¿verdad? Que luego no salen porque no tienen amigos Nadie quiere un niño amigo vegetariano ¿De qué vas a compartir la merienda? ¡Uy, mi madre me ha echado un sándwich vegetal! ¡Uh! Que yo lo único verde que me como son los bordes del pan bimbo y no le termino de pillar el punto Igual aquí hay algún vegetariano que ahora se está quejando ¿No le oímos? ¿Cómo hace que no se come un chuletón? ¿Años? ¿No tiene fuerza para hablar? Es que el otro día en una actuación se levanta uno del público y me dice todo ofendido ¡Eh! ¡Que yo soy vegetariano y como más cosas! Digo, bueno, perdóname ¿Qué más comes? Y me dice ¿Algas? Digo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? Digo, o sea, que cuando tú te estás bañando en la playa que está todo lleno de algas que dices ¡Joder! ¡Qué asco las algas! ¡Joder! ¡Qué estudio está esto! El otro que está ¡Mercadona! 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 ¡Es que no!